A empresarios nicaragüenses les preocupa que el Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica, Estados Unidos y República Dominicana, conocido como DRCAPTA, esté en riesgo al no encontrársele una salida a la crisis que enfrenta el país desde hace más de un año. Todo está en riesgo cuando tienes problemas como los que están pasando en Nicaragua, sobre todo cuando hay un ambiente de confrontación tan amplio entre sectores diferentes, entre el gobierno de Nicaragua y otros gobiernos de la región. Con un gobierno como el que tiene Estados Unidos, con el presidente Trump en este momento, es un presidente que puede tomar un impulso de pronto y dar la orden de que se cancele una relación. Sin embargo, no es tan sencillo. El doctor Aranda sabe, porque él fue parte del equipo negociador de Nicaragua en su momento, que el CAPTA es un tratado que se hizo región-región, un tratado que aunque tiene componentes bilaterales, que se negociaron país por país, pero es un tratado regional y como tal fue inscrito en la Organización Mundial de Comercio. Entonces, cancelar un tratado así lleva un proceso. Pues hay que, el presidente de Estados Unidos tendría que informar al Congreso, el Congreso tendría que notificar, o el Departamento del USTR tendría que notificar a la OMC y pasar un proceso para cancelar un acuerdo comercial. Mario Amador, gerente general del Comité Nacional de Productores de Azúcar, advirtió que la cancelación por parte de los Estados Unidos de este tratado sería drástico para la economía nicaragüense. Entre los elementos que quedarían afectados si se llegara a dar un anuncio como tal de parte del gobierno de los Estados Unidos, con solo el anuncio, yo pienso que inmediatamente muchas zonas fracas empezarían a moverse de Nicaragua para otros sectores o para otros países, y eso sería catastrófico para Nicaragua. Cancelar el acuerdo comercial con Nicaragua sería peor en los efectos en la economía que si tuviéramos una guerra en el corto plazo de Nicaragua. Si no tuviéramos ese tratado, probablemente no estaríamos exportando la cantidad de productos que exportamos a ese lugar. En el caso del azúcar, por ejemplo, nosotros exportamos cerca de 50.000 toneladas de azúcar a los Estados Unidos a un precio preferencial, a un precio diferenciado. Si nosotros exportamos azúcar de la misma calidad a Venezuela, a Rusia, a África, a cualquier lado, ese azúcar hoy estaría pagando tal vez 13, 14 dólares el quintal, mientras que si exportamos a Estados Unidos la misma calidad de azúcar, nos estaría pagando 26, 27 dólares el quintal. Noticias 12, Teresa Reyes.